Estamos en contacto con la diputada provincial del Partido Socialista, Leonela Catalini. Leonela, gracias por atendernos. Andrés Batistera, te saluda. Hola Andrés, buen medio día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queríamos charlar en dos temas en realidad, pero voy a arrancar por lo que también la agenda informativa urge charlar contigo, que tiene que ver con los audios que circularon de Marcelo Zahín, el ex ministro de Seguridad, involucrando al actual secretario de Justicia Gabriel Somaglia en algún tipo de presunta persecución judicial. ¿Cómo has visto esto y cómo ha reaccionado el Partido Socialista? Leí hace un ratito un comunicado. Sí, con mucha preocupación, porque estamos hablando de que desde el Estado provincial, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, evidentemente, de acuerdo a lo que escuchamos en los audios, y si esto se comprueba, se estaría comprobando el espionaje ilegal, se estaría comprobando escuchas ilegales, persecución, perfilamiento, algo impensado, para los cánones democráticos de la actualidad, para la democracia actual, y más impensados del Estado. Más teniendo en cuenta la situación actual en la que vivimos, digo, en un momento de extrema fragilidad institucional, de crisis económica, social, y sobre todo de seguridad, a mí me da un poco de vergüenza que los ciudadanos de la provincia tengan que ver que quienes tenían que hacerse cargo de la seguridad, que quienes tenían que gestionar todos los días, en vez de estar haciendo eso, se estaban ocupando, evidentemente, por lo que vemos en los audios, de hacer actos ilegales. Porque esto ya rozó, de alguna manera, la contienda política, hoy los audios indican que la persecución existió, que había, además, intentos de influencia en causas por el Poder Judicial, y que, además, digo, había detenciones ilegales, hasta pensadas en la propia sede de la gobernación. Entonces, el silencio del gobernador y de todos sus ministros aturde, aturde el silencio y no hacerse cargo, y no asumir la responsabilidad que le compete. Queremos saber, queremos que el gobernador diga si sabía lo que estaban haciendo los funcionarios puestos por él, si era parte, y si no lo era, que se presente a la justicia rápidamente para dar explicaciones de esto. Claro, por ahora la respuesta fue, bueno, quitar a Somaglia de la responsabilidad de la designación de fiscales, y no mucho más, una conferencia de prensa esta mañana en la que el gobernador no habló, lo hizo Marcos Korach. ¿Ustedes piensan que Somaglia debería ser apartado de su cargo o todavía no? Nosotros pensamos que ningún funcionario, ni provincial ni nacional, que hoy esté involucrado en esta causa, que hoy esté sospechado de estar involucrado en esta causa, tiene que ser parte de la gestión. Creo que un acto de grandeza sería que algunos funcionarios renuncien, pero si no, las autoridades máximas de los gobiernos deberían garantizarle a la población que este tipo de prácticas van a dejar de ocurrir efectivamente en los gobiernos, y para eso apartar, al menos temporalmente, a este tipo de funcionarios. ¿Por qué, Leonela, no tenemos más información que lo que trasciende en los medios? Digo, la causa tiene secreto de sumario, ¿cuándo vamos a conocer un poco más si es real o no todo lo que, bueno, por la información periodística uno piensa que podría llegar a ser? Bueno, eso es algo que tienen que dar cuenta los fiscales, el fiscal de la causa. Es una causa que viene desde hace mucho tiempo, me parece que, como vos decís, creo que lo más sano para la democracia es una vecina, sea que sepamos, evidentemente, que se impute, si hay una sospecha concreta y evidencia concreta de que las cosas fueran así, y que sepamos la mayor cantidad posible. No quiero hablar de la causa porque no soy parte y creo que no me corresponde, y que, en todo caso, tienen que dar las explicaciones correspondientes del fiscal de la causa. Bien, Leonel, hago un punto y, aparte, para charlar otro tema, que también leíamos en algunos medios, estuviste hablando, y tiene que ver con la situación por violencia de género en la provincia de Santa Fe. Estabas pidiéndola conformación o reunión de un consejo para, bueno, atacar este problema. Sí, es un consejo que se había creado, que se creó cuando la ley, la provincia de Santa Fe, perdón, adhirió a la Ley Nacional de Violencia, justamente con el objetivo de tratar un tema complejo, de manera compleja y multistencial, y que desde que asumió el gobernador Perotti no funcionó nunca. Y, por supuesto, que no estoy diciendo que esto sea el motivo del aumento de la violencia de género ni que acá estén todas las soluciones, pero sí me parece que en un contexto donde las muertes mujeres en la provincia de Santa Fe hoy aumentan aceleradamente, donde Santa Fe encabeza el ranking de casos de violencia de género, de femicidios, de travestisidios, donde hay cada vez más mujeres involucradas en redes ilegales y, además, que son usadas como rehenes, creo que corresponde que el gobierno de la provincia tenga reacciones inmediatas, tenga reacciones profundas, y convoque al diálogo a todos los actores para pensar soluciones focalizadas, o por lo menos políticas de prevención focalizadas para los territorios. ¿Quiénes se sentarían en esta mesa, en este consejo, Leonela? La ley va a darse fundamentalmente los tres poderes y las organizaciones del Estado. Por supuesto que a cada gobierno de turno le corresponde de alguna manera alinear políticas y órganos institucionales, como mejor crea conveniente. Ahora creo que es conveniente convocarlo, el diálogo, el consenso, y que los tres poderes del Estado estén sentados allí. En esta materia, ¿cómo es el que viene trabajando o no trabajando, según tu visión, el gobierno provincial, con este aumento trágico de lo que tiene que ver con femicidios, travesticidios también, todo lo que viene sucediendo, lamentablemente? Creo que falta coordinación, como falta en cada uno de los niveles de gobierno, lamentablemente, del gobernador Perotti. Me parece que es un equipo... Nosotros valoramos, aprobamos en la Cámara la creación del Ministerio de la Igualdad. Creo que es un hecho de resaltar. Creo que es un hecho de resaltar que el gobierno tenga intención de generar dispositivos, como ellos lo llaman los puntos violeta, en los territorios de la provincia. Podemos criticar los lugares donde se instalan esos puntos o no, todo es materia criticable. Ahora, sabemos que la violencia de género es un fenómeno lamentable que ocurre a nivel nacional y a nivel mundo, y que es muy difícil erradicarlo. Pero si coordinamos, si somos más humildes, si vamos a los territorios, si hablamos con las mujeres que son víctimas, si hablamos con las organizaciones que muchas veces cumplen la función del Estado, me parece que sería algo mucho más fácil de llevar, o por lo menos de prevenir algunas causas, no digo los femicidios, pero sí algunos hechos de violencia concretos. ¿El pedido para que se reúne este consejo lo has elevado formalmente en la cámara, Leonela? Sí, 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 a través de un proyecto de comunicación que se aprobó en la sesión pasada. Leonela, Catalina, y te agradecemos por tu tiempo, ¿cómo sientes? Gracias a ustedes, les mando un saludo. Un abrazo, chau, chau.